¿A quién le corresponde pagar los gastos por concepto de reparación de esos tubos de ventilación que tienen los edificios en cada uno de los apartamentos? ¿Esto le corresponde al propietario o le corresponde al condominio por ser un bien común? Wilfred, lo primero que nosotros debemos hacer para dar respuesta a una pregunta como esta es revisar nuestro documento de condominio y en el caso de que no tenga nada, no tenga ninguna disposición de cuáles son las cosas comunes a todos los apartamentos, pues podemos ir hasta el artículo 5 de la ley de propiedad horizontal que nos indica cuáles son esas cosas comunes a los apartamentos. Y en esta descripción nosotros podemos conseguir, por ejemplo, que el artículo, el literal B nos señala que los cimientos, las paredes maestras, las estructuras, los techos, las galerías, los vestíbulos, las escaleras, los ascensores, las vías de entrada y salida y las comunicaciones forman parte de las cosas comunes, pero también lo forman todo lo que tenga que ver con instalaciones de servicios centrales como la electricidad, la luz, el gas, el agua fría, el agua caliente, la refrigeración, las cisternas, los tanques, las bombas de agua y demás similares. También los incineradores de residuos en aquellos edificios que existían, los compactadores de basura y todos los artefactos, instalaciones y equipos existentes para el beneficio común. Estos tubos, bueno, salvo prueba en contrario, estos tubos de ventilación, si están instalados a lo largo de toda la edificación, forman parte de esta estructura común, deben ser mantenidos o los gastos de su mantenimiento, su reparación, deben ser realizados por la comunidad de tu propietario. Pero si este tubo de ventilación, que no nos mandas una foto para sequear, solamente beneficia a tu apartamento, exclusivamente a tu apartamento. Es potestad del propietario hacerse cargo porque está dentro del inmueble y beneficia exclusivamente al inmueble. Así que yo te sugiero que con una recomendación puedan pedirle a un constructor o un ingeniero civil que les revise una suerte de informe, algo muy rápido, que diga si esto es estructural de área común o solamente corresponde al apartamento para que entonces puedas de esta manera cumplir con la obligación o no, obligación directa a cierto apartamento o con la debida colaboración a reparar estos gastos comunes en tu edición. De esta manera damos respuesta a este caso que nos envía Wilfred Rodríguez desde Katia acerca de las reparaciones de los tubos de ventilación.